porque lo que los nicaragüenses no saben es que Dios ya determinó el tiempo final para el gobierno de Nicaragua y no será una oposición que sacará a Daniel Ortega de esa nación será la mano del Dios Todopoderoso y ambos países trabajarán unidos nunca se había escuchado tanta unidad de dos vecinos